Yo diría que es el primer paso a la descentralización donde queremos independizarnos como departamento y como región como les decía hace un momento en mi intervención no es justo que los departamentos que más le producen al país entre el 70 y el 75% del sistema de regalías sale de la región Llanos quedamos incomunicados, ojalá con esta nueva ley nos den la importancia que merecemos y también nos den un reconocimiento pero sobre todo nos ayuden con proyectos y presupuestos para realizar estas grandes obras y proyectos que necesitamos en el departamento de Casanare.